Muy buenos días, noches, tarde, el momento en el que estés compartiendo aquí en Sexo con Roberta, este espacio que tenemos donde somos cómplices para hablar acerca de todos esos temas, de todas esas dudas y preguntas que tienes en torno a la sexualidad y que bueno, para nosotros siempre es un placer poder dedicar este espacio para compartir, conversar y por supuesto aprender juntos de cómo vivir en plenitud y disfrutar de nuestra sexualidad. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace en poder saludarte una vez más y estar en comunicación contigo, por lo que te invito a que desde alta nuestra página en Facebook, búscanos como Sexo con Roberta, esta página, este espacio que estamos creando para poder estar en comunicación contigo, para poder recibir tus mensajes que para nosotros siempre, además de ser un placer, por supuesto que es una gran oportunidad para estar cerca y para asegurarnos que los temas que cada semana tenemos aquí para ti y que por supuesto tú puedes acceder a ellos a través de nuestro canal en el 124 de cable, a través de internet en unirradioinforma.com, pero por supuesto siempre visitar nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, donde todos estos programas están enfocados para poder llevarte información que te sea útil, para poder responder tus preguntas que tan amablemente nos envías a través de nuestro canal en YouTube, a través de nuestros perfiles y nuestra página de Sexo con Roberta en Facebook, también estamos en Twitter, búscanos como Sexóloga Roberta y por supuesto a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com. Todos estos son vías de comunicación para nosotros muy importante, porque nos hace saber que estás ahí, que nos ves, que tienes dudas y que este programa tiene un sentido para llevar información a ti. Y justo por la gran oportunidad que tenemos de estar en comunicación contigo, hoy vamos a tratar un tema del cual, híjole, creo que muchas mujeres lo saben, muchas lo temen, pero creo que también hay como falta de información respecto a los hombres en torno a qué sucede, ya sea con el tiempo o con algunos otros factores que también ayudan y precipitan a que las mujeres puedan llegar a tener una falta de tonicidad en el piso pélvico. De repente somos, e incluso tampoco, nos es tan poco común saber que hay algo que se llama piso pélvico, ¿no?, que es una estructura de músculos que de alguna manera contienen. Y lo que es más interesante, no solo las mujeres lo tenemos, también lo tienen los hombres y por supuesto es el responsable de muchas cosas, desde la capacidad y la forma en la que nosotros podemos miccionar, dicho de otra forma, ir al baño, hacer pipí o hacer del uno, hasta la manera y la potencialidad de disfrutar los encuentros eróticos y la capacidad orgásmica. Es toda una estructura muscular que a manera en la que esté tonificada como cualquier otro músculo, por supuesto te da mayor sensación y mayor control. Pero, ¿qué pasa cuando la tonicidad de estos músculos se ha deteriorado? ¿Qué pasa cuando hay un problema en ese sentido? ¿Y en qué esfera nos puede estar afectando? Para platicar acerca de esto, dicho sea de paso, un procedimiento mucho, muy común en su proceso de reparación, pero una tendencia de nuestro propio cuerpo natural que sucede, insisto, a mujeres y a hombres. Entonces, para eso tenemos aquí a el experto en este tema. Ya hemos compartido anteriormente otro programa de sexo con Roberta con él. Y bueno, esta es también otra de sus áreas de especialidad. Por supuesto, es un placer poder recibir aquí al ginecólogo Arturo Herrera, quien nos acompaña una vez más. La ocasión pasada nos platicó de cómo hacer las vulvas más bonitas y por supuesto que ahora también nos va a platicar de lo mismo, solo que en su cara interior. Muchísimas gracias Arturo por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias a ti Roberto por la invitación y contento de estar aquí compartiendo momentos contigo y con nuestro público. Y bueno, podríamos empezar con esta última frase que yo dije. Es como la otra cara o la otra capa también de toda esta estructura de la vulva de la mujer. Claro que sí, yo creo que es bastante importante. Le tomamos mucha importancia a lo que son los órganos genitales externos. Sin embargo, los órganos genitales internos están separadas por esta membrana o estos músculos, uno del otro y son bastante importantes. En la mujer soportan algunos órganos pélvicos como es el útero, la vejiga, el recto y son de bastante importancia. Además en la mujer adulta que si no se cuida puede darnos algún problema. El principal quizás sea la incontinencia. Otro de ellos que los órganos pélvicos, el útero, la vejiga se caen, como vulgarmente lo conocemos, la vejiga caída. Y a eso se le conoce también como un prolapso, eso sería cuando ya hay personas que lo refieren como tal. O sea, pueden percibir, incluso tocar y hasta ver cómo es que estos órganos aparentemente salen de la cavidad vaginal. Así es. Sería básicamente como si volteáramos un calcetín. Sale por completo el útero, es una bola grande de 10, 12 centímetros que puede protudir. Y esta misma puede jalar lo que es la vejiga y el recto. Entonces es un problema muy serio. Afortunadamente este tipo de situaciones se puede prevenir. Desde tiempo antes empezar a hacer algo de ejercicios vaginales, los famosísimos ejercicios de Kegel. Vamos hablando un poquito más acerca de cuáles son las causas que llegan a generar que se pierda la tonicidad. Entonces es básicamente como una estructura algo así de los músculos. Tenemos unas imágenes que vas a estar viendo a lo largo del programa de esta estructura muscular. Y bueno, hay diferentes motivos por los cuales puede perder la tonicidad. Tonicidad podríamos entenderlo de una manera cotidiana o coloquial, que es como la fuerza que tiene el músculo, ¿cierto? Así es. Y entonces hay ciertas situaciones que pueden llevar a que esta tonicidad se pierda. Una de ellas es los embarazos. Así es. Y no precisamente que tengas un bebé por parto normal, eso sí es importante aclararlo. El mismo peso, la presión que ejerce este bebé sobre el piso pélvico puede afectar. Entonces, y hay otros factores, el tabaquismo, obesidad, algún problema en lo que es el colágeno, o en lo que es la composición de la colágena de estas estructuras, pues hacen que se vaya aflojando, digámoslo así. ¿Qué hay de los cambios hormonales? También afectan. También afectan lo que son los niveles de estrógeno, nos ayudan bastante a mantener estos tejidos fuertes. Y sí, sí afecta bastante. Entonces, es más común verlo en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Así es. Y dentro de los órganos a los cuales esto contiene, no solamente podríamos encontrar problemas para la micción y lo que ya decías tú de la orina, también esto tiene que ver con personas que mantienen frecuentemente colitis. ¿También afecta? Sí, sí, sí puede afectar. Claro que sí. Sí, aquellas que sufren de estreñimiento, también es muy común encontrar este tipo de patologías, ¿no? El colon irritable, el síndrome intestino irritable, colitis, todo va en conjunto, ¿no? ¿Cómo me puedo dar cuenta, Arturo, que algo puede no estar funcionando? ¿Cuáles son de los síntomas o de las señales que puede decir, ah, esto hay, llámame atención? Quizás el primer síntoma es el que no pueden detener muy bien la orina, ¿no? Que ríen, que brincan, que tosen y el chorrito, ¿no? Sale el chorrito. Es lo más común. Cuando sale, lógicamente, el útero, la vejiga, ya son casos muy avanzados, ¿no? Que cualquiera se da cuenta, ¿no? Pero quizás sean esos los primeros datos, ¿no? La fuga de orina. ¿Dolor al orinar? Digo que aunque está más ligado a lo que es infección, ¿puede ser que... Es raro. Es más frecuente esto relacionado con alguna infección urinaria, ¿no? Lo que es la, conocemos como disuria. Ajá. ¿Y micción frecuente? Micción frecuente también es más para infecciones urinarias. Sin embargo, se pueden... Mezclar. ...tener las dos, claro. Entonces, sería como si tú estornudando o hay quienes, de alguna manera, me llama mucho la atención, porque dicen, es que ya no me puedo aguantar como antes. Entonces, ¿qué hay de esta situación que todas las abuelitas decían, bueno, al menos las que yo he conocido, ¿no? Que es que, es que si te aguantas, es como si te fueras a descomponer y ya después no te vas a poder aguantar, no vas a poder apretar lo suficiente. ¿Esto es cierto? No, claro que no, claro que no. Todo es un mito, ¿no? Pero no, 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 para nada. O sea, no hay ningún problema en estarse aguantando, no se pierden los esfínteres, como dicen por ahí. No. El que se aguanten las mujeres para ir a orinar, sí favorece otro tipo de situaciones, una de ellas, la infección de vías urinarias, ¿no? Pero no, respecto a esto de que se les cae la vejiga, eso no. Eso no es cierto. Claro que no. Que luego, es que a mí me da mucha risa porque dicen, ¿no? Es que es como, se van perdiendo los esfínteres, yo no sé dónde los dejan, ¿no? Porque dicen que se pierden, ¿no? Pues si se los abandonan en algún lado, pero es que si te vas aguantando, vas perdiendo esta capacidad para después poder contener, ¿no? Creo que hay otro síntoma que también es importante saber, es cuando también hay dolor durante las relaciones sexuales. Sí, sí, es importante esto. Parte de la relajación de los músculos del piso pélvico hacen que tenga quizás un leve descenso, lo que es el útero, puede flexionar un poquito el útero y lastimar en el fondo de la vagina. Eso sí, sí es común, ¿no? Encontrarlo. ¿Y qué hay de la sensación incómoda al estar sentado? O sea, porque si esto está como... En el caso de los prolapsos de órganos pélvicos, sí, sí es incómodo, ¿no? Inclusive el útero puede estar rozando la pantaleta y tocando en la silla, ¿no? Sí, sí es incómodo. Pero ya son casos muy avanzados, sí. Sí, es impresionante cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones que a veces ni siquiera hay necesidad de ponerse los guantes para revisar. Simplemente abren las piernas y vemos un globo fuera de lo que es la vagina, ¿no? Y me imagino que refieren dolor ante esto. Sí, el problema aquí con este tipo de situaciones pueden tener erosiones en lo que es el útero, en el cérvix. Hay erosiones, hay sangrados. O sea, pero es literalmente el cérvix el que está afuera, ¿no? Así es, así es. O sea, no jala las manos. Ya que, digo, para tomar un papanicolado tienes que meterte 8 o 10 centímetros, ¿no? Para tomar una muestra del cérvix. En este caso, no, está de fuera, 10 centímetros de fuera. Con esta idea nos vamos a una pausa comercial. Regresamos hablando un poco más acerca de los problemas y las dificultades, pero sobre todo las soluciones al piso pélvico. Ya volvemos. ¿Y cuántas señoras sí llegan? Es que me... Y ya somos de regreso. Y bueno, la verdad es que yo sigo pensando con esta idea, ¿no? Mi mente es muy gráfica, muy gráfica, afortunadamente. Y entonces me quedo con esta idea de cómo una mujer llega con ya literalmente el útero de fuera. O sea, ¿cuánto tiempo toma esto, Artura? O sea, ¿se debieron de verdad haber dado cuenta antes? ¿Es repentino? ¿Cómo sucede? No, esto no es repentino. Esto es un padecimiento crónico que por lo menos debe tener más de un año. Es mentira aquella de que, ay, levanté una caja y se me salió el útero. No. Esto quizás ya llevaba tiempo. Sin embargo, fue el detonante, ¿no? De que estaban bastante flojos sus tejidos y empezaron a sentir esa bolita, ¿no? Pero es crónico esto. Y entonces, bueno, ya hablamos acerca del dolor, de esta incomodidad, del dolor a la penetración, la incontinencia, ¿no? Que haya pequeñas fugas. ¿Y eso sería solamente en la orina o también sería a nivel fecal o de gases? También a nivel fecal y gases puede pasar. Sí, inclusive en un parto mal atendido, en el dado caso de que haya un desgarro bastante importante, puede lesionar lo que es el esfínter anal y se les puede salir el excremento, ¿no? Sin darse cuenta. También puede llegar a pasar eso. Pero eso sería ante una intervención, ¿no? O sea, estás hablando de que esto no es un síntoma. No, regularmente no pasa esto, ¿no? Pero en dado caso de un desgarro, sí puede pasar. Y bueno, recordemos que también un embarazo que pudo generarse, ¿qué será? ¿Con mucho peso o con mucha presión? Mayor presión, más que nada es la presión. Entonces, bueno, tengo ya estos síntomas que pudieran llamar mi atención. ¿Qué sería la forma de proceder correcta? Acudir con un especialista, ¿no? En estos casos un ginecólogo, un uroginecólogo, en caso de que tengan problemas de incontinencia fecal, inclusive hasta un proctólogo. Que somos los médicos más adecuados para ver este tipo de patologías. Hay algo que sí quisiera agregarte ahí en cuanto a los factores de riesgo. Algo que estamos viendo muy común es la utilización de fajas. La utilización de que se quieren ver con una cinturita. Toda cuestión que haga aumentar la presión intraabdominal, no tiene para dónde salir esa presión. Busca salida, ¿no? Todo busca salida y la parte más débil es el piso pélvico, ¿no? ¡Ah, qué interesante! Entonces, es un factor de riesgo para presentar la vejiga caída, el prolapso de órganos pélvicos. Oye, pues es que, y yo vuelvo con mi mente gráfica, no que hoy está exagerada, pero cuando me dices eso, pues sí, no me hace sentido, como los chorizos, ¿no? Como los embotidos, o sea, si lo haces, sale por abajo, ¿no? Ya ven, por eso, mejor no usen fajas. Pero, o sea, entonces, ¿esto también está afectando de alguna manera? Así es. Inclusive, he tenido algunas pacientes que levantan pesas fisiculturistas. Están delgadísimas, pero uno de los factores también es, aumentan mucho la presión intraabdominal y tienden a salir sus órganos pélvicos. Sí, ya veía yo que los deportistas, que cantantes o quienes usaban instrumentos de viento, obviamente por esta fuerza que también hay que estar imprimiendo constantemente. Así es. ¿Y qué hay de la herencia? Porque leí un poco acerca de que la herencia... Más que nada lo relacionan con factores hereditarios en cuanto a la cuestión de la calidad de los tejidos. En eso sí se ha encontrado mucha frecuencia, ¿no? Mi mamá también tenía... Va por ahí. Hablando de esos esfuerzos, ¿qué me dices de la tos crónica? Esas personas que ya tienen años y años con tos. Sí, lo vemos muy común. Más que en la vejiga caída, ¿no? Es en aquellas pacientes también que toman ciertos medicamentos antipertensivos. Voy a decir el nombre genérico. Por ejemplo, el captopril es uno de los medicamentos para la presión que genera tos. Y es muy común verlo en este tipo de pacientes. Ah, y tomo captopril. Ah, y lo relacionamos mucho. En el anapril también, ¿no? Genera tos. Sí, sí, sí. Ah, pero qué interesante. Y es que también tenemos que reconocer siempre y tener esto presente. La medicina y la ciencia avanza a pasos agigantados. Y gracias a Dios, el que creas, ¿no? Qué bueno que esto suceda. Pero sí hay que tener en consideración. O sea, lo que le metas a tu cuerpo natural o químico, se lo estás metiendo. Y por supuesto, tiene una consecuencia. Entonces, bueno, reconocer todos los efectos de nuestros medicamentos siempre es una parte responsable. Además de la toma consistente de ellos. Pero bueno, ya hemos hablado, aparte de estas señales, asistir al ginecólogo. ¿Cómo sé yo que mi ginecólogo está haciéndome una valoración? O sea, yo, de lo que comentamos es, hay ciertas mediciones que pueden decir a la persona, oye, sí, tienes un problema en el piso pélvico, estás teniendo una tonicidad muscular de más o menos. ¿Cuáles son los procedimientos que se hacen en el consultor? Mira, el procedimiento más adecuado son hacer unas pruebas de urodinamia. Las pruebas de urodinamia son algunas medidas que tomamos sobre el descenso del cuello de la matriz, sobre el descenso de vejiga. Entonces introducimos algún líquido en la vejiga y ponemos a hacer algunas pruebas de esfuerzo. Las ponemos a brincar, a toser y vemos si hay algo de fuga de orina. Y hay algunos otros procedimientos que hacemos con medición del tono de la vagina. Este es un aparatito que introducimos dentro de la vagina y las ponemos a apretarlo, a apretarlo con los músculos que están alrededor de la vagina. Y entonces este aparatito va a ir aumentando la presión. ¡Wow! Esto lo va detectando. Este se llama tonómetro vaginal. Ajá. Y es un método muy, muy eficaz o muy visual para estar viendo qué tanto tienen de tono de la vagina. Obvio, me imagino que esto va con un condón y con lubricante. Claro. ¿Cierto? Claro, claro. Sí, sí, digo. Sí, cada paciente se cambia totalmente, ¿no? Se desinfecta y todo. Y entonces, ¿cuál sería el rango promedio de lo que tenemos que apretar? Lo ideal con este aparato es de que tengan por arriba de 18 milímetros de mercurio. Ok. Eso es lo ideal, ¿no? Tenemos ciertas tablas donde vamos midiendo, ¿no? Es una deficiencia de tono leve, moderado, severo. Ok. Ese es uno. Y veo que hay otros más. Sí, tengo otro equipo. Este es algo semejante. Este básicamente es para hacer ejercicios vaginales. Este lo programamos con cierto tiempo. Este es como un globo, también se pone con condón, y va a ir apretándolo y vamos a ir viendo qué tanto aumenta la presión. Este es para hacer sus ejercicios más visuales, ¿no? Le llamamos con retroalimentación o con algo de biofeedback, ¿no? Que tú estés viendo qué tanto estás apretando, ¿no? Ay, apreté poquito, pues voy a hacer más ejercicios vaginales, ¿no? Y voy viendo qué tanto tono voy mejorando. Es uno de ellos. Y bueno, hay otros que estos van acompañados de los ejercicios que ya habíamos mencionado y que, bueno, hemos dicho mucho a lo largo de este programa, que son los ejercicios de Kegel. ¿Nos puedes explicar brevemente cuáles son estos? Mira, hay muchas formas de realizarlos. Los ejercicios de Kegel fueron diseñados o inventados por el doctor Arnold Kegel ya en los años 30, 40, más o menos. Y la intención es fortalecer los músculos del suelo pélvico, ¿no? Si busca uno en la literatura o en internet, hay muchas formas en las que dicen cómo se deben de hacer, ¿no? Aquí quizás lo importante es hacerlo continuo y durante toda la vida, ¿no? Es apretar sus músculos, soltarlos, apretarlos, soltarlos. Yo lo recomiendo que lo hagan por lo menos tres veces al día, por lo menos de 15 a 30 repeticiones, la mitad que sean en forma lenta y la mitad que sean en forma rápida, que es apretar, soltamos, apretar, soltamos. Y la otra mitad que es apretar, soltar, apretar, soltar, apretar, soltar. Tenemos dos tipos de fibras musculares, entonces las tenemos que empezar a trabajar. Es una forma, ¿no? Yo les quiero comentar que, bueno, dentro de la revisión de la literatura, el doctor decía que había que hacer 3,000 diarios. O sea, es en serio, échenle ganas, ¿no? Pues obviamente 3,000 diarios son muchos. A lo que voy es a que nunca te van a hacer mal, al contrario, siempre te van a beneficiar. Y lo maravilloso es que los puedes estar haciendo en cualquier momento. Puedes estar manejando, puedes estar platicando con una persona, puedes estar a punto de dormir. O sea, no se requiere como de cierta oposición. Lo único es que es importante que tengas bien identificados cuáles son los músculos a presionar. Porque dentro de las estadísticas dicen que cerca del 40% de las mujeres que los hacen, no los hacen de una forma correcta y entonces pueden estar afectando otros órganos. Algo que me ha tocado verlo mucho en la clínica porque los ejercicios son parte de la terapia sexual, ¿no? De lo que nosotros recomendamos para cuestiones de eyaculación precoz, disfunción eréctil, anorgasmia, vaginismo, todo esto. Es muy frecuente que nosotros tengamos la idea de que estamos presionando, como dirían comúnmente, ahí abajo, ¿no? Ahí abajito nada más en esta estructura. Y de repente estamos como que metiendo la panza, así, pujando, ¿no? O sea, haciendo una serie de esfuerzos que estamos metiendo en función más músculos y no estamos haciéndolo de una manera focalizada. Y esos instrumentos pueden realmente identificar que estás trabajando ahí. Así es, así es. Y inclusive hay otros, ¿no? Hay unos que traen electrodos y mandan una cierta descarga eléctrica y los vas identificando mucho más fácil, ¿no? Son algunos de ellos. ¿Qué es una de las terapias que se conoce como electroestimulación? Sí. Que, por supuesto, estos son una serie de aparatos que, bueno, tenemos los especialistas que nos dedicamos a esa área, ¿no? Tú como ginecólogo y los terapeutas sexuales en otro tipo de mediciones que hacemos. Sin embargo, hay un elemento muy sencillo que todos pueden conseguir a bajo costo o a un costo accesible, que son las bolas, ¿no? Estas bolas que de alguna manera dan una referencia física de qué es lo que estás activando. Existen ya muchos productos, ¿no? Y más en lo que son las famosísimas bolas chinas. Hay algunas que traen la pelotita adentro, que vibran. Yo recomiendo unas... Les voy a mostrar una de ellas. En este caso, esta bola es de 40 gramos. Tenemos de diferentes gramos. La intención es empezar a hacer los ejercicios con las de menor peso. Y vamos a ir incrementándolo. Esto lo vamos a introducir dentro de la vagina. Y los músculos que están alrededor, vamos a apretarla y va a levantar. Al momento que tú estés de pie, esta bolita va a tender a salirse por el mismo peso. Entonces, conforme se vayan mejorando el tono de los músculos, les podemos ir incrementando en peso. Es uno de ellos, pero como les digo, existen muchas presentaciones en las tiendas de sex shops aquí en la ciudad. Ya tienen bastante de este tipo. Y uno de esos, búscalo en nuestro canal de YouTube, es este que los hemos enseñado en el programa anterior, que bueno, a raíz de tener tres esferas de diferente peso, lo que tú vas haciendo es identificando, empezar precisamente con la más ligera, luego pasas la ligera y lo vas sumando. Entonces, es un sistema completo de seis niveles que te puede ir permitiendo que vayas fortaleciendo el piso pélvico. Y lo que es importante, de alguna manera, como invitación es, no esperes o dependas a ese tipo de cosas. Muchos ejercicios se pueden hacer simplemente teniendo la disciplina y hacerlo de una manera cotidiana. Una indicación que al menos yo les doy a mis pacientes es, hazlo con una actividad que tengas que hacer siempre. Puede ser manejada, puede ser lavarte los dientes, y así sabes que todos los días, mientras lavas tus dientes, tus músculos púbocoxigios están trabajando. Así es. Aquí, digo, lo importante es hacerlos por siempre. Y también no depender de este tipo de equipos, ¿no? Lo pueden hacer sin las bolitas, ¿no? Lo pueden hacer sin nada. Y, digo, algo importante es que no vas a tener que ir al gimnasio, no vas a perder tu media hora, una hora en el gimnasio, ¿no? Esto lo puedes hacer en el banco, manejando, en cualquier momento, ¿no? Y regresamos después de esta pausa comercial con tus preguntas y con más Sexo con Roberta. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.